Is, as, is, as, as, is, as, 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 Oh, as, Oh, as, Oh, as, Oh, as, Oh, as, Oh. Con fe y devoción, canto esta hermosa chonguinada. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Lourdes, López, Orizano y la orquesta Amigos del Mantaro Y no hay más Quisiera tu amor, quisiera tu querer Como el primer día que me besaste Yo indino, yo quiero todo tu amor El camino que un día prometiste Quisiera tu amor, quisiera tu querer Como el primer día que me besaste Yo indino, yo quiero todo tu amor El camino que un día prometiste De ti, cariño, te entregué mi amor ¿Dónde están a morar aquellas promesas Que un día juráis de antes de una cruz? En la mar hasta que Dios nos separe De ti, cariño, te entregué mi amor ¿Dónde están a morar aquellas promesas? Que un día juráis de antes de una cruz? En la mar hasta que Dios nos separe Quisiera tu amor, quisiera tu querer Como el primer día que un día juráis de antes de una cruz? Yo indino, yo quiero todo tu amor El cariño que un día prometiste Quisiera tu amor, quisiera tu querer Como el primer día que me besaste Yo indino, yo quiero todo tu amor El cariño que un día prometiste De ti, cariño, te entregué mi amor ¿Dónde están a morar aquellas promesas? Que un día juráis de antes de una cruz? En la mar hasta que Dios nos separe De ti, cariño, te entregué mi amor ¿Dónde están a morar aquellas promesas? Que un día juráis de antes de una cruz? En la mar hasta que Dios nos separe Siento que se apagó el fuego de amor Ya no me amás con esta pasión Quisiera que vuelvan aquellos monedas Cuando nos queríamos con locura Siento que se apagó el fuego de amor Ya no me amás con esta pasión Quisiera que vuelvan aquellos monedas Cuando nos queríamos con locura Siento que se apagó el fuego de amor 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 Siento que se apagó el fuego de amor